¡Hey, hola, Corridores! ¿Cómo están? Dos, tres... En este video voy a compartirles... ¡Hey, Corridores! ¿Cómo están? En este video voy a compartirles el detrás de cámara de cómo grabamos uno de nuestros videos, cuál te sirve para implementarlo, si tienes una marca, un negocio, ¿por qué no? O simplemente divertirte en casa. Lo primero que tienes que hacer es buscar acerca de tu tema, tu marca, tu sector, qué se está hablando allá afuera en medios digitales. Para este caso tienes que utilizar la herramienta de Google Trend. Es decir, que los últimos 30 días que la gente ha buscado qué temas ha hecho allá afuera digitalmente hablando. Por ejemplo, nosotros ponemos Running y puede salir. ¿Cómo comenzar a correr? Entonces, en ese sentido, comenzamos a hacer nuestro video. Pero también es muy importante lo que nuestra comunidad allá afuera necesita. Entonces, contrastamos estos dos y ya tenemos un súper tema que lo planteamos con el equipo. Después de haber definido el tema que vas a hablar en tu video, es momento de preparar tu escenario. Y como puedes ver, tienes que estar a gusto para estar hablando no sé cuánto, cuánto te lleve, cuánta adicción tengas, cuánta facilidad tengas para hablar en cámara. Pero mira, te comparto. Yo tengo que tener agua para que no se me seca la garganta. Tengo que tener algo de un stack sano. Y sobre todo, obviamente, tienes que tener un poco de maquillaje para pasar al siguiente punto. Posterior, otro punto fundamental, obviamente, tu iluminación. Y tienes que tener, como puedes ver nosotros, tenemos dos iluminaciones. Una de frente, una de lado y, bueno, también arriba. Y sobre todo, un tip, grabar con la luz del día. Esto nos da muchísimo más iluminación. Y como puedes ver, bueno, esto beneficia que nuestro rostro se vea más radiante. Pero, aunque, aunque también lo podemos editar, ¿va? Entonces, también hay que meter unos truquillos ahí para quitarme las arrugas. Ya tienes todo. Bien, ¿qué sigue? Un factor sumamente importante. Tus cámaras, cómo van a estar colocadas, cómo vas a hablar hacia ellas. Y también tu audio. Es básico para que el sonido esté con mucha fidelidad, que se escuche súper bien. Entonces, ya que tienes esto pensado, ya que tienes esto planeado, ahora sí, es hora de... ¡De hablar! ¡De exponer! ¡De comunicar tu idea, tu producto, tu marca! Eso es lo que sigue. Una vez que ya definiste el tema, pues ahora sí, dale, 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 dale. Ya sea que lo escribas previamente, o como yo, que ya tengo tanta facilidad, que simplemente en mi mente lo diseño y lo vamos transmitiendo. Y finalmente, en edición, se acaba haciendo un excelente producto, un excelente material audiovisual. Y una vez que ya tienes todo, es hora de editar. Tú también lo puedes hacer. Es muy sencillo. Hoy en día, con todas las plataformas de edición que hay, que incluso puedes descargar en tu celular. Puedes emplear Filmora Go. A mí lo personal ya no me gusta tanto. Trabajábamos con ella y últimamente estamos trabajando con CapCap. Es una plataforma buenísima, que la puedes operar desde el celular. Y también, bueno, obviamente puedes hacerlo con un programa de edición más avanzado, una Mac. Finalmente, algunos tips que espero que te sirvan. ¿Para qué? Para que los implementes y tus videos se comuniquen y se vean todavía mejor. Es muy sencillo. Si vas a hacer videos en movimiento, bueno, un estabilizador para tu celular o para tu cámara será básico que inviertas en él. Otro punto es que te aconsejo que no hagas un video muy extenso. Es decir, ¿a qué me refiero? Si tu video, calculas que va a durar más allá de cuatro minutos, no vayas a hablar a los cuatro minutos seguidos. Haz intercortes de 30 a 45 segundos para que el video también no sea tan monótono y también puedes incluir diferentes tomas para que se vea más dinámico. Me agarraron detrás de cámara. ¡Ah! ¡Hey! Al final, limpia bien tus lentes, prepara bien todo lo que vas a decir, sonríe, disfrútalo y empieza a compartir tus videos cualquiera sea el tema que estás desarrollando. Así que, si tienes cualquier duda, ya sabes, contáctame en Vox para seguir recomendándote buenas cosas. ¡Bye, Corridor!